Claro, te dije por las mañanas, cabrón. Sí, te dije por las mañanas. Es que, además, a la una te dije que se me alargó la cosa. O sea, Pixelmon lo voy a tener de relaxing, ¿sabes? Por favor, quiero que funcione bien ya esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 le enviamos telegramos y el carruaje podría usarse para The Blackwater para aquí exactamente vale y si hay más agentes me destinaré aquí de hecho te iba a pedir exactamente que que vinieras específicamente tú y algún compañero de los nuestros hacia aquí de momento eso es un poco complicado por el tema de que somos pocos si pero Valentine está recogiendo vida ¿sabes? no sé si me entiendes si no, no, no lo niego el problema es eso que somos pocos y también entre que hay una baja moralidad pues un poco difícil pero no voy a decir si es que no porque voy a ver si igualmente aunque no se habían visto pero es que estáis pidiendo gente y eso pues empieza a preocupar también este UV ya está más o menos solucionado porque señor leonardo como es el armero ya se los hace el clave mismo si pero aquí no, aquí aún nos falta digamos seguridad y todo eso exactamente por eso mismo quiero que la seguridad sea partícipe de mi fiel compañero y y la compañía que tanto siempre quise una pregunta ya me he comprado ¿ha comprado las mejillas alguien no? por lo que escuché ya ehm... vi ¿tú sabes algo al respecto? mira, he estado tanto tiempo dormida como tú no, es que lo escuché por parte de algunos que ya habían o están hablando en comprar las mejillas aquí ah pues no, no estábamos informados todavía mira, de lo que sí yo sé algo que tanto Maddy como yo vamos a intentar convencer a los Bacardi para que compren también el salón de aquí para que se expandan está, está muy bien está muy bien porque justamente es lo que estábamos hablando la otra noche que... que estaría muy bien alguien de la categoría de los Bacardi para estar en esta zona que bueno, también una cosa buena que tiene el... el salón de aquí de Valentine es que tiene habitaciones extra nunca lo he visto va a sumar nunca has estado en el... pero nunca vaya lo único que he estado de aquí ha sido enfermería por culpa del balazo y... la tienda ya está muy bueno ah... bastante mejor... bastante mejor... bastante mejor que la de... Blackwater, ¿a que sí? Madre mía, pues si tiene... Blackwater y todo... mira... eh... ven por aquí... pirra, como hay habitaciones aquí y estemos durmiendo en la paja con los caballos cuidado, eh... o te vas a reír pues no me río la verdad, no me río muchas habitaciones hay unas cuantas habitaciones, sí que... hay que... ver... que... hay que... avisar... tampoco... en teoría porque hay algunas... que para que me entiendas... tiene... que... hacer cosas sabes.... mhm... yo creo que esto sería más las habitaciones de los dueños de aquí Ah, hay otra ahí, en teoría. Tiene terraza. A ver. Esta también era... Privada. Ah, sí. Sí, pues puede abrir. Sí, sí, sí. Sí, tiene una mierda. Tiene terraza, así que puedo poner mesas ahí. Sí. Bueno, y esta es la nuestra. Pues es bastante más grande que la otra. Sí. Uy, 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 qué nerviosito me pone. Y Rayaquí para los borrachos, para que... Nada, te imaginas, la deis seca a tomar por culo. Bueno, de cierto es. Este es el sofá para los tortolitos. A mí no me engañan. Tiene toda la pinta. Tiene doble puerta trasera y dos habitaciones extra aquí abajo. Bueno, disparro. A ver, se la ha quedado la parada, pero... Y luego ya está... Tienes aquí el banco, el propio hotel. ¿Sabes? A ver, mientras tenga ubicado dónde está mi establo, ya está de sobra. Y justo en todo el medio, el establo. Nuestro establo. Que para... Los baños y tal, le están en el hotel. Así que... Es como yo, tenemos que al igual. De hecho, sí. Uy, de ese pedo. ¿Qué? Se ha tirado un pedo el cochino. Ah, mira, por cierto. Dime. Para lo de las pieles. Es ahí, ese señor. Ay, pues me viene de lujo. Yo me sacé 50 dólares el otro día. Joder. Vamos a ver cuánto me saco yo. Bueno, 5 dólares. No está mal. Ah, ni tan mal, oye. Pensando que... ¿Qué pasa? Mira a ese señor por el medio de la calle. Uy, 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 uy. Bueno. Madre mía, mira, 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 ese señor. Mira a ese señor. A veces ocurre. Dios, Dios, se va a caer. ¿Hay bañera? Sí quiero. Sí, sí, claro que ahí. Sí, no, mira, por aquí. ¿A la zona izquierda de la recepción? Eso es lo que me escucha, ¿verdad? Sí, es lo que te he dicho. Sí, sí, sí. Pero no sé dónde. Va a haber... Hay habitaciones para que puedas comprar. Que son baratas. Hay habitaciones... Claro, coño, es un hotel. Pues nada, me voy a bañar. ¿Si me disculpan? Sí, sí, no te preocupes. Así que, ¿no? Pueden estar aquí los primeros cafés con pesa de aquí. Vaya comentación. Pues... Me alegro que Robux vuelva a estar en pie. Da, da gusto, ¿eh? Es que yo me dije yo... Blackwater me está bugeando. Vale, que me guste porque tengo el vasco ahí. Sí, pero yo... Mira, hoy es el ring. ¿Eh? Hoy es el ring. Eh, sí. Nada. En la noche. Solo vasquito. De hecho, eh... Si quieras, quedamos... En el puerto a una hora concreta... Para ir todos juntos. Ah, ¿sabes la casa que está tirando hacia el sur de aquí? Que tiene un mini muelle. Ajá. Podríamos reunirnos ahí. También, también. Tardo ni un minuto en llegar. Ya. Si es que es súper rápido. Es que casi todos han ido a Europa. No sé por qué... No sé por qué van todos a un país en particular. Puedo llegar a entenderlo. Uy, 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 uy. Que quiere meterse en la conversación. Míralo. Bueno. Deja. Oye, pues es más tranquilo... Es más tranquilo que el resto, ¿eh? Hombre. Es que todavía no te conoce. Madre mía. Pero te tenía que afeitar. Ah, mira. Mira quién ha venido. Sí, sí. Yo me quería afeitar, pero no tengo dinero para cambiar... ¡Hombre! ¡Priviéet! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿quieres un caballo? Pues mira, a ver si tengo alguno... ¡Mira, mira lo que he cazao! A ver, a ver. Hostia. Pero madre mía, ¿y ese bicho? Que me han atacado los hijos de puta. ¿Ves? Te dije que había lobos, Henry. Eh, ya, ya. A ver si... Bueno, a ver. Si me encuentro lobos, pues comida, comida. Me dio un 10 dólares esponoso grizzly. ¿10 pavos? ¿Sí? Joder. Bien. Y negro, negro, negro. Joder. ¿Qué negro? Un grizzly negro, solo... Es un... ¡Nor! Ah, un grizzly negro. Pensé que decía un negro, a cerca. Uy, 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 uy. A ver, la que he hicido es no me atrofillo. ¡Ay, esto de...! Bueno, bueno, yo no diría lo mismo de ella. No, porque no la he caído. ¿Qué? ¿Estás bien? Da, que me ha arrollado mi caballo. Claro, pero porque hay que trabajar. Ya estuve plantando yo con una señorita. A ver, no un trabajo, pero me va a pagar por plantar. Da, te tengo un caballo. Mira. ¿Está cerrada esta puerta? Es este. Ah, no. Vale. A ver, ¿qué te parece? Uy, 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 uy. Vaya esquivada me acabo de hacer. al caballo sabio bravo esperante que te dé la rienda y lo tomaba cota la broma a ver cómo vas a trabajar aquí pues se lo puedo dejar y ya está sabes que maja me va a pegar el caballo y aquí tiene toma las riendas con mucha gracia ahora llámalo y creo que ya lo tienes contigo así que me alejo por si acaso yo me alejo más todavía bien y lo tienes está entren está entrenado y todo así que está perfecto pero con el que trabaja y dentro las sillas son cinco dólares así poquito tío que te parece caballo está bonito tiene tupe para la moda para la moda esta de los jóvenes de ahora morricos un poco bravo y me gustan no está agresivo macho si si es de todo con quien tenga la rienda si si cuidado eh yo quiero un caballo de estos gordos ardenes se llama pues 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 voy a ver no bueno que no tengo dinero claro que yo quiero uno de estos yo quiero uno de estos no vale vale pues cuando tengas ahorrado dime y te trato de conseguir uno a ver si estoy más pobre que el cazú ese no se tiene dinero el cabrón eh 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 via si los caballos que salían en Tiff Landing cuáles serán eh si no te sitúas si eso te iba a decir yo si no te sitúas sitúate desde Blackwater vale y ve bajando poco a poco ahh Daya en donde fuimos una vez que nos comimos una mierda eh esa pues porra es que no tengo ni idea de que caballo salirra y ser que más saber que más arriba aparecen las vaquitas y los mustanteros es que tengo ya sabes me han dicho unos niños nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos ¿Qué pasa? ¿Ya has comprado la silla? No, todavía no Si has comprado la silla, haz que se vaya y luego vuelva a llamarlo Vámonos, vámonos a por el caballo, corre Mándalo a la mierda Espántalo Vamos a por un caballo, ahora volvemos en nada Vale